La Confluencia de Izquierdas devuelve al Ayuntamiento parte de las cantidades procedentes de las asignaciones para el funcionamiento de su grupo municipal. A pesar de ser uno de los grupos de los que forma parte del consistorio que menos dinero ha recibido, adelante Algeciras, según indica, es el único grupo que hasta el momento ha comunicado su voluntad de entregar parte de estas aportaciones de nuevo al Ayuntamiento. La Confluencia de Izquierda Unida y Podemos ha registrado un escrito en el Ayuntamiento informando de que van a devolver esa cantidad y en ese mismo escrito solicitan el número de cuenta para proceder a su transferencia. Leonor Rodríguez, portavoz del grupo municipal, se ha mostrado totalmente contrarios al derroche del dinero de los contribuyentes, por lo que durante estos cuatro años asegura haber realizado un ejercicio de austeridad y de respeto por los vecinos y vecinas. Por último, Rodríguez ha manifestado que devuelven este dinero con la esperanza de que se empleen mejorar la vida de los ciudadanos y que esta aportación ayude a hacer realidad las iniciativas aprobadas en pleno que no se han ejecutado. Caso de la creación de un banco de iniciativas juveniles o un programa de cultura y ocio para la infancia de Algeciras.